Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores congresistas de la república, ministros de estado, representantes, autoridades de la república popular china, distinguidas autoridades de las diferentes instituciones directa o indirectamente ligadas a la gestión de desastres. Señoras, señores, todos presentes, es para nosotros como gobierno un motivo de gran satisfacción ver la conclusión de esta impresionante infraestructura. Después de poco más de dos años de esforzado trabajo y con una inversión de más de 66 millones de soles, vemos la culminación de una obra sumamente necesaria para el Perú. Agradecemos a la República Popular de China por el apoyo técnico y financiero para la concreción de este proyecto. Este proyecto ha sido asumido en 90% del valor del mismo por el financiamiento chino y el 10% como inversión de recursos propios de nuestro país, lo que muestra la voluntad de trabajo y apoyo de este importante país, no solamente en el desarrollo de proyectos de infraestructura, sino en proyectos de prevención que son sumamente necesarios. Y es así que ponemos a disposición del país el día de hoy el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, y además el Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación como una de las instituciones más modernas del país. Hasta no hace mucho el COEN funcionaba en un inmueble en San Borja, que era una vivienda que había sido adaptada para tal fin, con escaso espacio y muy poca capacidad de implementación para cumplir el rol tan importante que debía desempeñar. Por lo tanto, no estaba preparado para el funcionamiento de un centro de este tipo. Después se mudó a unas instalaciones de la Fuerza Aérea que brindaron un mejor servicio, pero ahora tenemos la construcción de una infraestructura especialmente creada para este fin, con todo el diseño y el equipamiento correspondiente. No era posible que un país como el Perú, ubicado geográficamente en una de las zonas de mayor actividad sísmica, expuesto a fenómenos naturales, a lluvias torrenciales, a desbordes, inundaciones o sequías por efectos del cambio climático, no contara con un centro de operaciones de emergencia adecuadas. Hace tan solo dos semanas estuve acompañando una misión científica que está realizando un trabajo en las cumbres, en las nieves del nevado Huascarán, y desde ahí, desde el alto, a cinco mil metros, veíamos en la parte baja, en el valle, a Yungay. Y recordamos cómo en 1970 un macizo de hielo que se desprendió generó un huaico que ahí solo en Yungay hizo perder más de 10 mil vidas. Hoy, en la mañana, en una visita de trabajo que hicimos en la sierra de Moquegua, en parte la carretera que une Moquegua a Puno, a cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar. Veíamos ahí, cerquita, imponente, el volcán Uvinas, que nuevamente ha entrado en actividad y veíamos cómo botaba fumarolas con cenizas, poniendo en alerta a toda la población de los valles interandinos vecinos. Ese es nuestro país. Si no estamos en periodos de heladas y friajes, estamos en periodos de sequías, de lluvias, de inundaciones y siempre con posibilidad de sufrir sismos por nuestra ubicación geográfica. En consecuencia, tenemos que estar preparados. Este proyecto, como lo hemos dicho, contempla el Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación, el cual busca sensibilizar y capacitar a la población y autoridades respecto a cada uno de los fenómenos y riesgos que existen en el territorio nacional. La prevención es fundamental para construir un país desarrollado, seguro y sostenible. Esta sede cuenta con equipamiento tecnológico e infraestructura de calidad, como hace unos momentos lo hemos verificado, que permitirá mejorar la capacidad operativa del COEN. De esta manera fortalecemos nuestro sistema de gestión de riesgo de desastre. Cuenta con una sala de crisis, sala de coordinación intersectorial, sala de conferencia internacional, entre otros ambientes. Ha sido diseñada estructuralmente para poder continuar con sus funciones en casos de emergencia. Es un edificio autónomo que puede seguir trabajando, incluso haya una baja detención de energía eléctrica o se corte el suministro de agua. Tiene todos los servicios garantizados de producción propia para que pueda realmente funcionar en caso de una emergencia independientemente del tamaño y la gravedad de la misma. Además, el centro de sensibilización, como ya se ha dicho, cuenta con un auditorio con capacidad de 245 personas. Tiene ocho salas temáticas, cinco aulas, entre las que se encuentran aulas y salas de sismos, de tsunamis, de volcanes, heladas y friaje, precipitaciones y un especial para analizar y evaluar el recurrente fenómeno del niño que siempre nos sorprende con cada cierto tiempo. Entre los equipos instalados destaca la tecnología DLP utilizada para los paneles de video, así como pantallas interactivas y escritorios multimedia para el desarrollo de los cursos y capacitaciones. Al inaugurar esta sede, me viene a la memoria como lo ha hecho también recordar el jefe de INDECI a dos personas, dos personas a las cuales tuve la oportunidad de conocer y que en el último mes han dejado este mundo. Me refiero al ex ministro de Defensa, José Huerta, quien en un trabajo intenso desde que inició este periodo de gobierno, dedicó mucha energía, dedicó íntegramente, no solamente a desempeñar las labores que corresponden estrictamente al sector defensa, sino le dio especial atención a lo que fue a la atención de las emergencias y tuvo especial dedicación para concluir, según lo programado, este proyecto. Y hace varios meses su compromiso fue de ponerlo al servicio antes del 28 de julio, antes del 28 de julio, e incluso definimos la fecha. Lamentablemente hace algunas semanas sorpresiva y repentinamente, en pleno trabajo, como él acostumbraba, perdió la vida. Y otra persona que también incansablemente ha trabajado en el estudio, análisis de prevención de riesgos de desastres, el ingeniero Julio Kuroíwa. A él lo conozco casi cerca de 40 años, desde que ingresé a estudiar a la Universidad Nacional de Ingeniería y que he hecho un seguimiento permanente de su labor en nuestro país por trabajar a favor de la prevención de desastres, con numerosas publicaciones. Una de las últimas que hace poco más de un mes concluyó y generosamente me invitó a que dé unas palabras de presentación y seguramente con sus familiares coordinaremos para próximamente presentar este libro de prevención de desastres. Creo que esos ejemplos de entrega, de desprendimiento, de compromiso, de responsabilidad para trabajar en la prevención de desastres son los que nos deben marcar, no solamente a las autoridades y a los funcionarios públicos, a toda la población. Estamos dentro del grupo de países más vulnerables en el mundo al cambio climático, expuesto a diversas formas de desastres naturales. Sabemos perfectamente que la inversión en prevención evita gastar muchas veces multiplicada esa inversión luego para la reconstrucción. En consecuencia, al estar en esta fecha de puesta en operación y servicio de este COEN, quizás la mejor reflexión debería ser el asumir como gobierno y como ciudadanos el compromiso de fortalecer nuestra política de prevención como una forma de asegurar en el futuro la sostenibilidad de las infraestructuras y principalmente de las vidas de las personas de toda nuestra población. Felicito a Indesi, felicito al equipo que ha trabajado aquí en la mano con equipo de técnicos de la embajada y del gobierno de China, han hecho un excelente trabajo y es una muestra de que con esfuerzo y dedicación podemos hacer mucho por el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.